El tema es África, el futuro es ahora. En esta reunión va a estar moderada por el señor Olivier Jäger, cofundador y director general de Forward Keys. Trabajo el honor de moderar esta mesa redonda. Quisiera empezar dando las gracias a la organización por reunirnos hoy aquí para hablar de esta cuestión del futuro de los viajes en África. Con ponentes tan distinguidos. Pero antes de que dé la bienvenida al resto de ponentes, me gustaría tomarles algunos minutos de su tiempo para comentarles algunas cosas. El propósito de mi empresa es adquirir datos de las agencias de viajes para que nosotros sabemos cuándo se hacen las reservas, así que sabemos cuándo van a llegar a los destinos, sabemos si van a ir, si son más o menos que los del año pasado, cuánto tiempo se van a quedar. Todas esas métricas son necesarias para las oficinas de turismo y para los destinos. Y también para los minoristas, los hoteleros. Hay mucha gente que tiene necesidad de entender esas tendencias, no solo después de que han ocurrido, sino durante el tiempo que están ocurriendo. Así, lo que he hecho hoy ha sido pedir a los analistas algunos datos sobre lo que ha estado pasando últimamente en África, pero también pensando en el futuro. Y mi objetivo es utilizar esta información para nutrir el debate. La tecnología... Si consigo presentar aquí la comunicación... Si consigo presentar aquí la comunicación... Vale, el dios de la tecnología está conmigo. Vale. Si se despiertan por la mañana, escuchan la radio como hago yo, habrán escuchado algunas malas noticias, pero voy a darles una buena. Las reservas de viajes internacionales a África o dentro de África han subido un 9%. ¿Qué quiere decir? Que cuando miramos la base de datos y todas las reservas para los viajes internacionales en los que interviene África como destino, esas reservas son de un 9%. Así que es una buena noticia. Queremos olvidar las cifras negativas de 2015, que fueron de un descenso de un 4% aproximadamente, Las tendencias de futuro son buenas, son buenas noticias. Obviamente hablamos de las personas que han hecho reservas hasta junio, eso podría cambiar. Las personas que han hecho reservas hasta junio, por lo tanto son datos relativamente inseguros, pero son lo que son, son una cifra tangible de personas que han hecho reservas para visitar África. Eso por el lado de la demanda, porque las reservas que hace la gente son básicamente demanda. Pero la cuestión es, ¿cuál es la oferta? También hay buenas noticias aquí. Ahora tengo datos sobre capacidad. Es decir, el número de asientos que cada compañía aérea ha puesto a disposición para los distintos destinos. El reto ahora, por supuesto, es cubrir todos esos asientos. Pero lo bueno es que en África, los asientos se han incrementado en un 7,3%. La capacidad internacional en África es una información interesante, porque parece que la dinámica de las compañías aéreas de crear oferta es más fuerte en África que en otros lugares en este momento. Obviamente, estamos mirando tendencias del próximo semestre. Puede haber cambios. Cualquier suceso puede hacer que esas noticias buenas no lo sean tanto. Quiero mostrar un par de ejemplos concretos que creo que pueden ser interesantes. En 2015, se puso en marcha un nuevo programa de visados para proteger a los países en Sudáfrica. El resultado fue que las visitas a Sudáfrica descendieron un 6%, más de un 6%. Eso ha hecho que el gobierno sudáfricano corrigiera su política. Lo que quiero plantear para el debate es que los viajeros de ocio o familias, las familias pueden también hacer viajes de ocio, pueden decidir, pueden cambiar de idea muy rápidamente. Cualquier problema, cualquier obstáculo que se encuentre en el momento de reservar puede hacer que esa persona haga otra reserva diferente. El segundo aspecto que quería mostrar es el ébola. Sabemos cuánto daño ha hecho el ébola a África, así que no voy a darles todas las cifras, pero algunos países se vieron muy afectados. La buena noticia es que esto va a cambiar. Todo el continente africano, sin embargo, se ha visto afectado. La situación fue que, incluso aunque la enfermedad estaba en el África Occidental, también el África Oriental se vio gravemente afectado. Tuve una discusión, por ejemplo, con un tour operador japonés que me dijo que no iba a enviar a turistas al África del Sur. Le tuve que explicar que Sudáfrica estaba muy lejos de Sierra Leona, igual que estaba tan lejos como París. Es decir, bueno, en realidad París está más cerca de Sierra Leona. Si tenemos una cuestión, un problema de marca, si algo pasa en África, en un lugar de África, parece que toda África se ve afectada. Hay una cuestión de marca, una cuestión de comunicación. El tercer caso, el tercer ejemplo que les quiero mostrar, tiene lugar en Etiopía. Tenemos aquí al director general de las líneas aéreas de Etiopía. Es una empresa que ha tenido un gran éxito, pero lo que nos ha chocado es que este destino ha tenido que crear su propia empresa, su propia compañía aérea. Pero al final, cuando vemos el crecimiento de Etiopía, es superior. Y utilizo este ejemplo, porque quizás ese no sea el único elemento en la cadena de valor para hacer que crezca el turismo. Quizás ese no sea el único elemento en la cadena de valor para hacer que crezca el turismo. Espero que esta introducción les haya parecido interesante. Y ahora quisiera llamar a nuestros ponentes. Señor, llamaré al excelentísimo señor Haddad, ministro de Turismo de Marruecos. Al director general de las líneas aéreas de Etiopía. También al señor Bakunsi, director de Amahoro Tours de Romanda. También al señor Bakunsi, director de Amahoro Tours de Romanda. Y a Matthew Weiss, director general de Benchy Vents. Espero que estos ejemplos sean inspiradores. Y me gustaría empezar... Hemos hablado de Etiopía. Y me gustaría preguntar al señor Gabri Mariam. Mientras preparábamos esto, hablábamos de los problemas de la oferta y la demanda. Y estaba pensando que como compañía aérea, ¿cómo decide usted crear esa oferta y cuáles son los retos para conseguir la demanda suficiente y cómo se puede anticipar esa demanda? Y buenas tardes a todos. Excelentísimos señores, colegas del sector del turismo y los viajes. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. La compañía aérea de Etiopía, Ethiopian Airlines, como ustedes saben, es la mayor compañía aérea hoy en día en África. Ofrece 92 destinos por todo el mundo y 52 de ellos se encuentran en África. Somos la red africana más grande. Tenemos la flota más joven, 78 aviones, y llevamos alrededor de 7,8 millones de pasajeros al año. Cubrimos todo el África subsahariana. Así que, volviendo a la pregunta sobre la demanda y la oferta y la planificación a largo plazo, el turismo y el ocio es un segmento. Los viajeros de negocios, los viajeros religiosos y otros segmentos también están ahí. Y cuando hablamos del segmento de los viajes, la mayor parte de los viajes de ocio a África vienen de Europa, seguidos de los de Estados Unidos y luego Asia, especialmente China. Así que, planificamos la capacidad a partir de la demanda. Por supuesto, anticipamos la demanda. Tenemos herramientas para hacerlo, herramientas tecnológicas y también estimamos la demanda anual de las reservas de las agencias de viajes. Las dificultades, por supuesto, son bastante abrumadoras. En África, el continente no está bien conectado con el resto del mundo. Sobre todo, estoy de acuerdo en general con el excelentísimo señor ministro de Zimbabue en su anterior discurso. Sobre todo, faltan políticas, faltan políticas nacionales y políticas continentales y regionales. Porque, sobre todo, la conectividad entre países africanos está muy por detrás de la demanda. Hay muchas razones para ello. Sobre todo, cuando vemos que los expertos del sector ven que lo que falta es una política nacional, como ya he dicho, que pueda estimular y crear un entorno adecuado para que operen las aerolíneas. Ahora mismo el tráfico interno de África es poco y está fragmentado. No es como en Europa, que hay una gran densidad. Eso crea un círculo vicioso. Porque si uno quiere promover los viajes a África y se quiere ofrecer más capacidad y animar a los viajeros, para ello hace falta que sean los viajes más baratos. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando los precios son muy altos comparados con los del resto del mundo. Hoy tenemos unas noticias de que el barril de petróleo está a un precio muy bajo, pero sin embargo en África el precio sigue siendo muy alto. Todavía pagamos 4 dólares por galón. ¿Cuál es la razón? La razón son los impuestos. También el transporte terrestre. Los gobiernos no están ayudando. Por ejemplo, pagamos un dólar con 25 céntimos por un galón en Washington. Pero en África siguen siendo 4 dólares o más. Eso hace que las tarifas sean muy altas. También la construcción de infraestructuras es muy cara. Los instrumentos de navegación son caros. Y casi todas esas cosas están controladas por los gobiernos. Así que los gobiernos son un factor decisivo. Si los gobiernos de verdad quieren promover el turismo, ya sea dentro de África o desde el resto del mundo, tienen que afrontar estos problemas. Son problemas cruciales. Así que estas tasas que he mencionado hacen los negocios muy complicados. Y el ciudadano medio no puede permitirse viajar por África. El resultado final es que hay personas que se ven forzadas a viajar a través de Europa para visitar a quienes quieren visitar en sus países vecinos. Viajar de Cote d'Ivoire a Ghana o a Togo o a Nigeria era extremadamente difícil. Ahora, con esta compañía aérea se ha resuelto el problema en la región. cuando Ghana Airways y otras compañías y otras compañías así que creo que todo reside en las políticas de los gobiernos. Gracias. Además está el low cost que domina realmente el cielo marroquí casi hasta el 50%. Nosotros empezamos con incentivos y estoy de acuerdo con el presidente de Ethiopian Airlines los precios del petróleo el precio del combustible para aeronaves de la nafta parece que no hace más que subir y por eso evidentemente tenemos que crear fondos para solucionar el problema del tipo de cambio porque baja el petróleo pero sube el dólar y viceversa y para esto pasa en todos los mercados internacionales pero hay muchos países que crean una especie de zona tampón o de fondo tampón para precisamente compensar esa situación y eso es algo que también puede ser positivo en nuestros casos. Luego también los impuestos por ejemplo nosotros en nuestra autoridad aeroportuaria en las afueras de Casablanca lo que tenemos es que tenemos una serie de condiciones específicas tenemos tasas aeroportuarias por ejemplo que las hemos reducido las hemos adaptado en función de las rutas que queremos tener mejor atendidas es muy importante si uno quiere ser un buen destino turístico el tener un buen abanico de ofertas mezclando bien servicios aeroportuarios buenos servicios de líneas aéreas incluso también las líneas charter lo estamos pensando y luego también por supuesto lo importante es pensar en las distintas regiones y yo creo que esto hay que desarrollarlo mucho en África es verdad que ICIOPEN está haciendo una gran labor muy encomiable nosotros también con Royal del Maroc tenemos ya vendidos unos 32 33 aeropuertos o sea que también estamos en ello pero por ejemplo la base la base que tiene en el centro de operaciones en Addis Abeba por parte de ICIOPEN en nuestro caso en Casablanca sí que están haciendo mucho para fomentar el transporte en la región pero en algunas de las partes de África por ejemplo es mucho más difícil salir por ejemplo de Dakar a Casablanca y luego ir a Conacri más que de Dakar a Conacri es decir si al final se tarda mucho más entre países vecinos y la interconectividad es importante también entre países africanos es verdad que Cotibar está haciendo una gran labor para ser tratando de establecerse como centro de operaciones para muchos de los países de la región y hay que insistir en ello hay que seguir por esa vía y si puedo decir algo más y es que uno de los retos que tenemos estoy de acuerdo con usted la marca el branding es algo importantísimo es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos porque hablamos de siempre de África todos los africanos esto es muy idealista muy bonito pero a la hora de marketing y de establecer una marca un branding probablemente tendremos que crear una mayor diferenciación crear marcas regionales precisamente para solventar esos problemas que nos comentaba usted antes con respecto por ejemplo al ébola que tiene que ver el ébola por ejemplo con África Oriental sin embargo su efecto se ha hecho sentir también allí aunque estuviera en África Occidental pues habría que diferenciar es decir tenemos que tener integración económica regional por ejemplo en África Occidental ya está bastante avanzada pues esta integración se tiene que ver acompañada de marketing de branding de oportunidades de actividades de promoción en ese sentido y esa es una de las grandes dificultades que todavía tenemos que superar otro de los grandes retos para África que creo que también es muy importante y es cómo poder medir cómo podemos medir que tenemos destinos maduros hay dos indicadores uno por ejemplo tenemos el turismo interno cuanto más personas de dentro del país viajan pues tanto más maduro se va convirtiendo el producto como el producto nacional y el segundo es cuando turismo viene desde fuera de Europa porque eso es muy importante de nosotros todos en África dependemos muchísimo en un porcentaje altísimo de Europa si estamos hablando tanto si estamos hablando de destinos a largo de larga distancia como de corta distancia como es el Marruecos todos dependemos de Europa y para diversificar el mercado es precisamente uno de nuestros grandes retos Brasil está muy cerca de África occidental luego China y el subcontinente asiático está muy cerca de África oriental por lo tanto hay que utilizar la capacidad de las líneas aéreas de Royal Air Maroc de Ethiopia de otras líneas aéreas para poder desarrollar ese turismo eso también es muy importante y lo último que también es fundamental es que necesitamos estar presentes en internet online tenemos que tener esa revolución digital en África que todavía no hemos llegado ahí una muy buena labor realizada por Kenia por Sudáfrica Namibia pero otros países en términos de inversión en la web en Facebook crear visibilidad a nivel de redes sociales de medios digitales todavía no hemos llegado ahí en Marruecos estamos en ello pero necesitamos también un esfuerzo concertado de todos los africanos para poder estar presentes en la red para poder estar a la altura de esa visibilidad para estar presentes en los mercados y para poder realmente hacer toda esa promoción que hace falta hacer en la red tener esa visibilidad digital es importantísima para nosotros estos son algunos de los retos por supuesto luego podremos volver a profundizar en algunos de estos hemos recorrido la mitad del puente la mitad del puente a ver cuento la parte del puente que ya hemos recorrido en el caso de Ruanda a la hora de promover el turismo el turismo nacional yo creo que que somos el número uno en ese sentido en toda África porque hemos abierto nuestras puertas a todos los países africanos todos pueden entrar en Ruanda y si hace falta un visado se consigue ahí directamente en la frontera no hay que hacer un proceso de solicitud larguísimo ni mucho menos en cuanto a las personas del cliente que vienen a Ruanda pues también ahora es muy fácil uno va online presenta la solicitud de visado y en unas horas consigue la respuesta uno se la imprime en su casa se la trae al aeropuerto y ya está y con esto ya puede entrar en el país ha sido realmente un caso muy positivo a la hora de promover el turismo interno como decía nuestro ministro necesitamos realmente actuar rápidamente para conseguir aumentar ese turismo construir y crear generar confianza porque si no generamos confianza como la gente como va a venir la gente pero ha funcionado además ¿cómo han conseguido divulgar ustedes esa información? ¿cómo se han conseguido diferenciar de otros destinos alternativos en África que podría elegir el viajero? bueno nosotros lo que hacemos es promover en Ruanda estamos haciendo promoción a través de nuestras instituciones internacionales a través de nuestras oficinas de turismo y también a través de las personas con las que realizamos nuestros turismos la gente que ha venido a hacer nuestras visitas guiadas nosotros además creo que no deberíamos hablar solo de países separados ni de Marruecos ni de Ruanda sino de África tenemos que pensar en como africanos no solo como África como no solo como Zimbabue como Ruanda y como digo primero promover el turismo nacional y después el turismo cultural porque precisamente hay que encontrar la manera de atraer turismo comunitario turismo ecológico por ejemplo porque llevamos ya 7 años viniendo aquí a este foro ya hemos estado encostiendo la primera mitad del puente hemos hecho hemos recorrido mucho camino pero hay que hacer el resto hay que conseguirlo construyendo porque si la gente no tiene libertad de movimiento la gente no tiene cómo van a poder viajar necesitamos abrir nuestras tonteras dejar que la gente explore qué está haciendo la gente en Cotihuacán la gente en Zimbabue qué está haciendo la gente en Marruecos pues eso es lo que hay que hacer y ese ha sido uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado hemos conseguido ir superando hemos abierto nuestras fronteras estamos dejando que la gente entre Zimbabue y Zambia han hecho lo mismo y eso también sería muy positivo para otros países países de África Occidental que bueno que se den la que hay una de sus fuerzas y trabajen juntos para hacer lo que hemos hecho nosotros en África Occidental yo creo que por ejemplo recuerden nosotros en Ruanda Tanzania Zimbabue no hace pata ni pasaporte aunque se traiga su carra de identidad vale esa libertad de circulación esa libre circulación es esencial y eso va a atraer realmente a los inversores para que vengan a nuestro país entendemos que este debate entendemos que este debate quiere impulsar el desarrollo de nuestra región de nuestro sector perdón es muy interesante formar parte del debate del desarrollo de las líneas aéreas porque hace tres años nos encontramos con una presentación de la CAF que nos permitió empezar a ver estas líneas aéreas como parte de la creación del desarrollo del sector turístico tenemos una verdadera oportunidad de aprovechar la conectividad aérea y el desarrollo de nuevos aeropuertos esa es una de las razones por las que el evento de este año que vamos a tener en Ruanda va a examinar el desarrollo de las infraestructuras aéreas y habrá también un debate sobre la creación de carreteras creo que una de las oportunidades que han surgido del actual entorno empresarial lo vemos en África Occidental es la falta de diversificación de los mercados y eso ha impedido a nuestro sector ha sido un obstáculo pero ahora puede ser una oportunidad ahora vemos que si hay mayor diversificación buscamos mercados en los que haya diversificación la inversión sobre todo viene de los mercados locales ahora hay más conectividad más líneas aéreas como propuesta atractiva para como propuesta atractiva para el mercado la mayoría de los inversores estamos viendo el negocio del turismo para la clase media que está creciendo han visto una métrica los datos que necesitan a menudo se habla de la necesidad de la métrica y de los datos para mejorar la transferencia la gente invertirá cuando haya datos reales objetivos en este momento los datos siguen siendo un reto nosotros promovemos la recopilación de datos pertinentes y la interpretación en nuestras conferencias porque con ello habrá mayor confianza es una de las principales barreras de entrada pero hay cuestiones como la repatriación del efectivo que es importante pero si se hacen negocios las fuentes de los datos pueden ser fundamentales para las decisiones inversoras así que promovemos los datos inversores así que promovemos los datos en nuestra conferencia en Ruanda intentaremos tender un puente entre el desarrollo de la aviación y la necesidad de conectividad en relación con los hoteles y los hoteleros para que puedan empezar a hablar es un movimiento significativo en todo el mundo no hay nada que permita que estos sectores trabajen juntos así que es algo que promovemos y alentamos a todo el mundo a que participe en la mayor de los retos que afrontamos en África es tener una capacidad de camas para crear una oportunidad de inversión es un mercado secundario que está muy desarrollado en Europa en América en Asia pero todavía no hemos llegado a ese nivel quizás un poco en Sudáfrica es algo que estamos trabajando que estamos intentando hacer en Marruecos el desarrollo de un mercado secundario que también atrae a inversores del mercado primario los que van a construir los hoteles pero hace falta tener destinos seguros maduros otra cuestión es intentar reunir datos de forma que si todos los hoteles se ponen juntos es decir los hoteles de Marrakech Fes Tanger en destinos maduros y luego también en destinos emergentes seguramente vea que el grado de ocupación de todos ellos es de alrededor de un 42% lo cual no es muy atractivo para el inversor pero si vemos solamente tres destinos maduros y el grado de ocupación es de más del 80% entonces uno puede decir sí vale son destinos maduros y pueden llevar su dinero ahí hay mercados hay mercados emergentes en los que el gobierno puede aportar incentivos es algo muy importante que hay que hacer en África hay países que dependen fuertemente del petróleo y están intentando buscar un plan alternativo como el turismo por ejemplo me pregunto si esos planes se están materializando para acelerar el desarrollo de su red que producen y exportan petróleo están teniendo muchas dificultades y parecen haberse visto sorprendidos porque el cambio ha sido muy rápido así que la diversificación de sus sectores económicos es una prioridad de muchos de estos países el turismo es un ámbito en el que van a trabajar hasta ahora el turismo no estaba en las agendas de estos países no había una estrategia nacional no era un sector estratégico para los países cuando estos países se han empezado a centrar en desarrollar el turismo a desarrollar el producto un producto a la altura de una altura internacional y un mercado ahora vemos indicaciones de que estos países van a iniciar la diversificación sobre todo en la región de países exportadores de petróleo como Gabón Nigeria Camerún Angola etcétera porque ahora mismo la mayor parte de estos países hay dificultades significativas así que la economía se puede ver afectada también lo hemos visto en nuestra propia diversificación por ejemplo Asia se está convirtiendo en un socio muy importante para África antes se implicaba sobre todo en el desarrollo de infraestructuras pero ahora también en el turismo China es el país que más turistas envía al extranjero actualmente en Shanghai en Hong Kong hay un gran tráfico de turistas de negocios pero también ahora empieza a haber turistas de ocio en los últimos años hemos visto un cambio notable y lo hemos medido por el año nuevo chino porque antes en esa época se cancelaban los vuelos pero ahora se ha convertido en una oportunidad para viajar a África sobre todo a Kenia Tanzania Egipto Sudáfrica los países del África central y occidental reciben ahora muchos turistas asiáticos pero el desarrollo turístico en estos países en nuestros países está en niveles diferentes por otra parte por otra parte hay países como Kenia Tanzania Zambia etcétera Zipabue y hay otros países que están en una etapa inicial pero hacer que distintos departamentos del gobierno se reúnan y busquen una dirección común y un objetivo común es el objetivo primordial del gobierno porque los ministros de turismo saben que hacer para atraer a turistas pero necesitas contar con el ministerio del interior que puede no querer liberalizar los visados o el ministro de finanzas que quiere imponer tasas a todos aeropuertos etcétera y creo que los jefes de estado o los gobiernos deben reunir a los distintos departamentos del país alinearlos porque estoy completamente de acuerdo y si miramos la diversificación lo primero es cuando estuve en Cote d'Ivoire y aliento a todo el mundo a ir a Villán porque es un lugar maravilloso el rey de Marruecos estaba de visita y hay infraestructuras nuevas fantásticas era la primera vez que iba a la África Occidental porque la mayor parte de mi trabajo ha sido en el África Oriental así que pude explorar un poco viajar un poco y algo interesante fue que en cuanto a diversificación Togo terminó siendo el anfitrión del evento de abril fue un paso significativo para nosotros porque muestra que la parte occidental empieza a ver la importancia de promoverse como destino turístico es un paso importante pero es interesante que están también intentando diversificarse hay un hotel que es un ejemplo estupendo de la colaboración público-privada hay un hotel que vieron este gran edificio en medio del OME y dijeron vamos a hacer algo y en 14 meses lo convirtieron lo que consideran un gran actor para el turismo en África en África Occidental así que por supuesto hemos querido apoyarlo lo mismo se puede decir de Uganda en África Occidental así que por supuesto hemos querido apoyarlo donde hemos conseguido que haya personas particulares y creo muy sinceramente que el proceso de Ruanda de no destruir ese activo es fantástico y muy elogiable de Ruanda de no destruir se han transformado en un destino de negocios están mirando el sector de la banca de la minería de negocios así que están mirando el sector de la banca creo que cuando podemos pensar por un lado en el viajero de negocios pero es una parte muy importante para este continente es pues porque primero viene como turismo de negocios pero luego puede venir como turista de ocio el 70% de las personas que han estado en África deciden invertir y cuando están allí hay un cambio de percepción que se vuelve mucho más prácticos la burocracia por ejemplo hemos hablado de ello pero lo que tenemos que hacer es que la gente vaya a África yo ahora voy y vengo veo el potencial para los negocios pero también veo el potencial para el ocio porque es un lugar muy hermoso potencial para los negocios muchos países que yo conozco la propia Sudáfrica ha estado realizando grandes esfuerzos de teoría a Kenia y se han realizado muchos esfuerzos lo que falta es la intercontentividad en términos de infraestructura eso sí que es importante por ejemplo carreteras que conecten distintas regiones entre sí etcétera eso es muy importante eso requiere un esfuerzo concertado de la comunidad internacional de los donantes de inversores de todo el mundo yo creo también que ha habido un auténtico una eclosión en términos de propiedades inmobiliarias y del sector en África son sectores que de verdad además creo yo que ayudan mucho a promover la dinámica y el desarrollo del turismo como por ejemplo el desarrollo y el uso de las tecnologías sobre todo entre las jóvenes generaciones es decir el boom de las nuevas tecnologías el boom de la inmobiliaria por ejemplo en Senegal y en otros países yo creo que son muy positivos pero una de las cosas de las que hemos hablado creo yo que es muy interesante y es sobre todo en los países que les está yendo bien es el ámbito de la gobernanza la gobernanza es una cuestión importantísima en los países africanos estabilidad política esta democracia y también la estabilidad en términos del cambio y luego también la lucha ante la corrupción en Ruanda está haciendo un esfuerzo muy loable para luchar contra la corrupción y hay muchos países que están siguiendo su ejemplo y lo pretenden hacer como Tanzania el gran ejemplo la madre digamos del ejemplo de todos los países africanos en cuanto a modelo de gobernanza tenemos a Botsuana y ahí se están dando unos avances importantísimos en el sistema de estabilidad de nuestros países que les haga más atractivo en términos de inversión y la confianza de la comunidad internacional en cuanto a los países africanos creo que la mejora de la gobernanza es uno de los grandes retos y algunos países de África precisamente tienen que superar esa gran dificultad en los próximos dos años habrá más de 40.000 plazas hoteleras 40.000 camas de aquí a 2017 que estarán disponibles para los turistas esto va a ser una gran capacidad y la conectividad aérea también va a mejorar el turismo aunque va lento porque África solamente es el 5% de las llegadas de turistas en el mundo pero los ingresos por turismo incluso al nivel que se encuentran ahora es lo mismo que es dos veces es el doble el doble del dinero destinado a ayuda a África es verdad que se destina mucha ayuda a África y por muy bajo que sea el volumen de ingresos que nada para el turismo sigue siendo el doble de lo que se recibe en ayuda o sea que de ahí que los gobiernos tengan que pensar precisamente y estén planteando que esas inversiones en turismo en desarrollo y promoción van a cambiar la cara del continente otro argumento que no a los que nos acordamos poco es toda la diáspora africana que hay en Europa en América etcétera y acabo de venir de Irlanda ahora mismo esta mañana y precisamente de lo que tienen donde tienen grandes ingresos turísticos los irlandeses pues de los descendientes de irlandeses que están en Estados Unidos y los africanos hay una diáspora tan grande en Europa y en América que si esto realmente esto es por parte de la demanda ellos pueden ser turistas y generar llegadas turísticas al continente y por parte de la oferta pueden invertir y por parte de la oferta pueden invertir en el turismo dentro del continente también son personas cualificadas porque ya se han formado en Estados Unidos en América tienen el conocimiento de contactos la capacidad de hacer transferencia de conocimientos y de competencias si quieren reubicarse en África y de ahí la importancia de aunar nuestros recursos en nuestros países están decididos a centrarse en el turismo y a apostar por el turismo creo que el momento más apostar por el turismo creo es una cuestión de posicionamiento si uno elige un destino y quiere colocarlo como vamos a ver o bien el destino cultural con unos nichos muy concretos bueno pues a partir de ahí uno puede determinar a qué mercado se va a dirigir y en función de cuáles sean esos mercados pues uno puede crear los productos más convenientes es necesario que haya una relación muy dinámica entre la visión que tiene uno del posicionamiento del propio destino y qué mercados entonces son los mercados objetivo y entonces cuál es la estrategia que quiere desarrollar en mi opinión lo mejor que se puede hacer es diversificar lo suficientemente los productos y los mercados para no depender únicamente de un solo mercado o de una sola modalidad por ejemplo los países que durante mucho tiempo se han basado en la modalidad turoperador cuando hay problemas de turoperadores que ahora están atravesando por una crisis eso le genera problemas a esos destinos por eso hay que invertir en todas las categorías ya sea individual con turoperadores también desarrollar productos turísticos es decir también destinos y destinos de lujo porque no hay que pensar también por supuesto en el aspecto de la accesibilidad por supuesto de los distintos destinos en el aspecto de lujo muchas gracias